Estaba encumbrando un volantín, era septiembre, en su plaza, y le llegó una bala. Fue una bala loca. Después del asesinato del Cristóbal, nosotros teníamos las ganas de ocupar este espacio para hacer reescolarización de jóvenes y abordar temas de droga y de delito. Y en realidad lo que la comunidad quería era un programa preventivo. Que puedan trabajar con los chicos antes de que terminen desertando de la escuela. Armé el circo con un otro amigo en el año 2011. Bueno, Payasos y Balazos fue una obra que nos salió a todos. Nosotros cuando creamos una presentación, hacíamos un círculo y empezamos a tirar ideas. Y ahí fue cuando la tía Banen nos dijo, me gustaría hacer la realidad del camino. Y a todos nos gustó. También me sentí como orgullosa de ver que la gente está disfrutando de lo que hacía y además está viendo una nueva visión de lo que hacía. Entonces, igual es una realidad súper fuerte y que nosotros queríamos mostrar a la gente. La posibilidad de expresarse, de organizarse entre ellos para llevar a cabo un mensaje a su vecino o a otro. Les permiten en el fondo ese canal como expresión que muchas veces no tienen. Por ser niños, por ser niños de la pintana, por que existen menos canales de expresión. Yo voy a estudiar para mejorar el lugar donde vivo. Porque siempre el discurso de todo el mundo es, estudia, estudia, estudia para que no viváis más acá en el castillo. Estudia, arreglemos esto, es lo que nos tocó y puede ser bacán.